Bueno, contento, ¿no? Ya tenemos ganas de volver, de estar otra vez ahí en el CESPE con todos los compañeros, en actividad ya grupal y bueno, con ganas de ponernos a tono. Ahora mismo queda mucho para el playoff, pero bueno, tenemos que ir con paciencia y sobre todo, poquito a poco, poniéndonos bien físicamente y volver a encontrar la chispa con balón, que es lo importante. No creo que ninguno de los cuatro primeros tenga ninguna preferencia, ¿no? Al final sí quedas primero en tu grupo porque has hecho las cosas bien durante el año y bueno, el que toque va a ser muy difícil. Así que tampoco he pensado mucho en eso, creo que ahora mismo lo importante es ponernos bien físicamente y demás y estar bien preparados para cuando llegue ese día. Claro, es diferente por todas las circunstancias que se han dado, de estar tanto tiempo en casa sin poder entrenar, se ha alargado la temporada, tanto tiempo ahora tenemos como una especie de pretemporada. Es verdad que todo es diferente, pero bueno, al final el objetivo es el mismo, la importancia del partido es exactamente la misma porque lo que queremos es conseguir ese ansiado de ascenso. Y bueno, las circunstancias han sido o las que han sido, pero tampoco tenemos que fijarnos mucho en eso. Bueno, habrá muchos factores, sobre todo también el tema mental. Yo creo que os achaco mucho el tema mental porque hemos estado mucho tiempo parados, como te he dicho. Después tenemos ahora mucho tiempo de preparación para ese partido. Al final vamos a estar muchas semanas aquí entrenando para jugártelo a 90 minutos. Entonces es verdad que el tema mental va a ser muy importante, pero bueno, creo que con el equipo que tenemos, con el Mixte y demás vamos a estar muy preparados para eso.